Música 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 Y ahora vamos para abajo, se vinta, se te diga. Gracias por el tiempo que te conocí, no nos puedo olvidar. Desde aquella noche, desde que el momento solo pienso en ti. No te gusta, manita, y no me queda, ay, imagina. Tocando tu cuerpo, tu rostro lindo, tu lugar alzada. Tocando tu cuerpo, tu rostro lindo, tu lugar alzada. Mi niña, tu rostro lindo, así nada se poteste. A mí no los iría para encontrarte. Y juro un día no se lo recordas estar. Mi niña, que sé que tú me amas, yo también te quiero. Que se sienten tus brazos, no me acateste. Ya no habrá tu deseo de volverte a amar. Y así nos vamos, en el cielo. Y así nos vamos, en el cielo. ¡Arriba! De una noche no se ha lo que pueda. No hay un día no se ha lo que pueda. De una noche no se ha lo que pueda. No hay un día no se ha lo que pueda. Y así nos vamos, en el cielo. Ya no vas, en el cielo. Hoy te encontré, descubrí que si te pago mal, cuando lo quieras hacer. Hoy te sé, hoy te sé que en el camino nadie me amó, recuerdo que adentro el amor del amor, es a ti que vive la felicidad. Hoy te encontré, descubrí que si te pago mal, cuando lo quieras hacer. Gracias Miguel, gracias. Gracias Miguel, gracias Miguel. Gracias Miguel, gracias Miguel. Gracias Miguel, gracias Miguel. Hasta la próxima, se nos vemos en el próximo. Chau, chau. Chau.